¿A dónde va la nave de Among Us? Todos conocemos Among Us, ese famoso videojuego cuyo objetivo principal es descubrir al impostor. Pero, ¿alguna vez te has preguntado a dónde rayos va la nave? En el juego jamás se nos muestra que los tripulantes lleguen a su destino. Solo estamos atrapados en una nave sin razón aparente. El juego no tiene una historia clara, aunque realmente es así. Lo que muchos no saben es que este videojuego en realidad esconde un oscuro secreto. Es que muchos sabrán que el final de Among Us es la muerte de todos los tripulantes. Ya que esto se nos muestra en varios mapas y mensajes de radio. Donde incluso podemos ver a varios tripulantes congelados. Habiendo dicho esto, lo que yo creo es que la nave en realidad no va hacia ningún lado. Sino que más bien, la nave es una prisión espacial donde la gente es enviada a morir. ¿Qué le pasó a los humanos en Minecraft? ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos solos en Minecraft? ¿Por qué razón Steve y Alex son los únicos humanos en ese universo? Es que incluso los aldeanos son completamente diferentes a Steve y Alex. En todo Minecraft no hay una sola entidad que se parezca a ellos dos. Así que, ¿cuál es la razón de todo esto? Bueno, mi teoría es que en realidad todos los humanos en Minecraft en algún punto se convirtieron en zombies y esqueletos. Ya que si los observamos bien, todos estos mobs se parecen mucho a Steve. Esto también nos confirmaría que los aldeanos no son humanos. Ya que también existen aldeanos zombies. E incluso podemos curarlos y regresarlos a la normalidad. Así que para ver a un humano real en Minecraft, tendríamos que curar a un zombie normal. En resumen, Minecraft es un mundo post-apocalíptico. ¿Por qué Arenita vive debajo del mar? Todos conocemos a Arenita. Esa famosa ardilla proveniente de Texas, la cual es amiga de Bob Esponja. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué rayos vive debajo del mar? ¿Acaso ella decidió irse a fondo de bikini? O en realidad, está ahí a la fuerza. Bueno, existe una teoría que podría responder a todo esto. Y es que se dice que Arenita en realidad es un experimento. Así es. Un grupo de científicos la atraparon y la pusieron a vivir en el fondo del mar a la fuerza. Esto lo podemos comprobar en una escena eliminada de la primer película de Bob Esponja. Ahí podemos ver como Arenita es perseguida por la CIA. En resumen, Arenita está raptada. ¿Cómo fue que Peeby perdió el ojo? En el corto tráiler conceptual, Ven y aprende con Peeby. Podemos ver una escena donde Peeby pierde el ojo. Pero, ¿cómo exactamente fue que lo perdió? Muchos dicen que fue Melira la gata quien le arañó. Otros dicen que se cayó y se pegó en el ojo. Y algunos más. Estaba escapando de algún enemigo. Y le encajaron un objeto punzante en el ojo como un cuchillo. Aunque, la verdad no creo que Melira haya hecho todo eso. Tampoco creo que Peeby haya sufrido un accidente o que alguien le haya picado el ojo. Sino que en realidad, todo esto puede llegar incluso a ser mucho más oscuro y siniestro. Es que, ok yo creo. Es que a Peeby le cayó una gota de glitch en el ojo. Y en un momento de desesperación, se lo arrancó. ¿Qué animal es Gumball? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Gumball es un gato? Si su mamá es una gata y su papá un conejo, él tendría que ser un animal híbrido. ¿O no? Bueno, pasa y resulta que en el increíble mundo de Gumball, ocurren muchas cosas que no pueden explicarse. Esta es una de ellas. La cruza de especies en este universo, funciona de una forma muy interesante. Ya que, muchos dicen que Gumball, heredó la torpeza de su padre y la apariencia de su madre. Y a Anais, por otra parte, heredó la inteligencia de su madre y la apariencia de su padre. En resumen, Gumball no es un gato. ¿Qué rayos están hechas las cangreburgers? ¿Alguna vez te has preguntado por qué son tan buenas las cangreburgers? En fondo de bikini a todos parecen encantarles, pero ¿por qué? Bueno, existen muchas teorías acerca de todo esto. Muchos dicen que el ingrediente secreto es el plantón. Otros dicen que en realidad es carne de cangrejo. Pero mi teoría acerca de todo esto es mucho más aterradora y descabellada. Es que... Ok, yo creo. Es que el ingrediente secreto de la cangreburger en realidad es Bob Esponja. Así es. Muchos sabrán que las esponjas de mar son seres vivos con una capacidad de regeneración increíble. Si son cortadas por la mitad, estas pueden regenerarse fácilmente. Así que al final, Bob Esponja literalmente se corta pedazos de sí mismo. O mete su espátula adentro de sus vísceras. Saca pedazos de órganos y con ellos, sazona las cangreburgers. ¿Por qué los creepers tienen miedo a los gatos? Todos conocemos a los creepers. Esas extrañas criaturas verdes le han arruinado la vida a millones de jugadores de Minecraft. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que los creepers siendo tan peligrosos, le tienen miedo a los gatos? En Minecraft, los gatos ni siquiera atacan. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto miedo? Bueno, mi teoría es que los creepers le tienen miedo a los gatos, simplemente porque hacen el mismo ruido. Cuando los gatos están enojados, hacen un ruido muy parecido a los creepers. Ah, sí que es posible que los creepers piensen que los gatos van a explotar cuando hacen ese ruido. Esa es la razón por la cual huyen. En resumen, los creepers le tienen miedo a los creepers. ¿Qué tiene Peppa Pig? Del otro lado de la cara. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Peppa Pig tiene la cara de lado? Es que si nos ponemos a analizar, a Peppa Pig nunca se le ha visto el rostro completo. En la serie solo se le ve un lado de la cara, pero... ¿Qué hay del otro lado? Bueno, algunos dicen que es un efecto óptico, mientras que otros dicen que solo es una caricatura infantil. No todo debe tener sentido. Aunque... Yo sí tengo una teoría acerca de todo esto. Una teoría que no solo es aterradora, sino que también puede llegar a traumatizar. Es que... Lo que yo creo... Es que Peppa Pig todo este tiempo fue en realidad... Un monstruo. Así es. Es por eso que nunca se le ve la cara, ya que... Lo que se encuentra al otro lado es simplemente repulsivo. En resumen... Peppa Pig tiene dos caras. ¿Qué pasaría si Gordfield se glitcheara? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si... El glitcheara? Esa famosa infección que está destruyendo al mundo animado. Lichiara Gordfield. Una poderosa y repulsiva bestia, que no solo tiene la capacidad de cambiar de forma, sino que también... Tiene poderes sobrenaturales. Bueno... Tomando en cuenta las capacidades de Gordfield... Y lo que hemos visto de el glitch de Peppa Pig... Existen tres posibilidades a todo esto. 1. El glitch infectaría fácilmente a Gordfield... Convirtiéndolo en un zombie vacío y glitcheado. 2. Gordfield es tan poderoso que simplemente... Es inmune al glitch. 3. Gordfield no es inmune al glitch. Pero sí puede controlarlo. Muchos sabrán que la fundación SSP encerró a Gordfield. Si Gordfield tomara el control del glitch... Él podría escapar fácilmente de la fundación... Y causar el apocalipsis. ¿Cómo es que Darwin puede respirar? Si es un pez. ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Qué rayos hace Darwin afuera del agua? Si es un pez. ¿Cómo es posible que pueda sobrevivir afuera del agua? Bueno... En el episodio El Origen... Podemos ver que el papá de Gomba le compró un pez a un tipo misterioso en una camioneta. Pero este no era un pez común y corriente, sino que... Tenía algo muy diferente. Sin embargo... Gomba era muy feliz con su amigo Darwin. Hasta que un día... Fue tirado por error en el escusado. Terminando así en una playa lejana. Pero... Debido al gran amor que Gomba le tenía a Darwin... Empezó a respirar y le salieron piernas. Y de esa forma pudo regresar con su amigo Gomba. En resumen... Gomba tiene poderes. ¿Qué le pasó a los humanos... En Plantas vs Zombies? Todos conocemos... Plantas vs Zombies. Ese famoso videojuego... En el cual usamos plantas para acabar con hordas de zombies. Pero... ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Qué rayos le pasó a los humanos? ¿Por qué se convirtieron en zombies? Bueno... Existe una teoría que dice que en realidad toda esta locura... Inició por una pequeña y misteriosa criatura. Una criatura que además de vivir en las profundidades del planeta... Era extremadamente cruel. Es que... Si nos vamos a los logros del juego... Podremos ver a dos gusanos... Y uno de ellos tiene una cabeza de zombie. Muchos dicen que este gusano primigenio... Fue el origen de todo lo que pasa en el juego. En resumen... Un simple gusano... Acabo con todos. ¿Por qué los Enderman... Tienen miedo al agua? Muchos han tenido... Diversas preguntas sobre... Minecraft. Ese famoso videojuego que todos conocemos a estas alturas. Pero... Debido a que este juego nunca ha tenido una historia clara... Existen muchas cosas que no pueden explicarse. Esta es una de ellas. Los Enderman son sin duda alguna... Uno de los mobs más peligrosos y misteriosos de Minecraft. Es que... A pesar de ser tan fuertes... Por alguna extraña razón... Estas criaturas le tienen un miedo irracional al agua. Pero no solo eso. Ya que si le tiramos agua a un Enderman... Inclusive le baja la vida. Así que... ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno... Muchos dicen que los Enderman tienen lava por dentro. Otros dicen que la piel de los Enderman... Está hecha de un material orgánico que es débil al agua. Y algunos más... Dicen que los Enderman son en realidad descendientes... De los gatos. ¿Qué rayos pasó? ¿Alguna vez te has preguntado... ¿Por qué en fondo de bikini los animales hablan? Además... ¿Por qué rayos caminan, comen, trabajan... Y hacen las mismas cosas que los seres humanos? Es que si nos ponemos a analizar... Lo que pasa en fondo de bikini es una completa locura. Pero... ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno... La verdad... Es que sí existe una teoría que podría explicarlo. Y es que... Resulta que todos los animales que hay en fondo de bikini... Son mutantes. Así es. Es que se dice que fondo de bikini se encuentra debajo del atolón bikini. Un antiguo sitio de pruebas nucleares... Que existió en la vida real. Debido a esto... El agua de los alrededores se contaminó de radiación. Haciendo que todos los animales que vivían ahí mutaran. Tal vez los creadores de Bob Esponja... Se inspiraron en esto. ¿Qué raza es Pibi? En el corto tráiler conceptual... En ¿Qué aprende con Pibi? Podemos ver cosas muy interesantes. Muchas de las cuales pasaron desapercibidas como... Por ejemplo... ¿Por qué todos son animales en el mundo de Pibi menos ella? Tiene padres. En otras palabras... Especies. Bueno... Muchos dicen que Pibi es un ratón. Otros dicen que en realidad es un alien que vino de otro planeta. Y algunos más... Dicen que Pibi es humana. Aunque... Yo la verdad no creo que Pibi sea un ratón. Tampoco creo que sea un alien. Y mucho menos una humana. Sino que más bien... Todo esto puede llegar a ser mucho más enigmático. Pero no solo eso. Sino que también puede llegar a ser simple y llanamente... Triste. Es que... Lo que yo creo... Es que Pibi todo este tiempo fue en realidad... Un experimento. Si te gustó el video... No olvides dar like y suscribirte. Gracias por ver... Y nos vemos... Hasta la próxima.